Era la cual les llamaban a los de Vilona ¿Qué tal? Muy buenas tardes Muy buenas tardes a todos los seguidores De este De esta plataforma digital de noticias A través de sucesos, los Tuxlas Yo soy su amigo Jare Trejo Y déjeme informarle que me encuentro sobre la carretera federal 180 En el tramo comprendido Entre San Andrés y Santiago Tuxla A la altura de la localidad Puerta Nueva, donde bueno El día de ayer, también en los elementos De seguridad, tanto como lo es la policía estatal Policía municipal Y diferentes corporaciones De paramédicos Tanto Protección Civil Cruz Roja Y Protección Civil de Santiago Tuxla Apoyaban en un fuerte accidente automovilístico En donde dos personas perdieron la vida El día de ayer, lamentable noticia Lamentable hecho Y sin embargo, el día de hoy se registra Otra volcadura De un trailer Que transportaba fertilizantes Como ya ustedes pueden observar En la En la transmisión en vivo Donde bueno Pues esta Esta unidad volcó Y transportaba fertilizantes Y afortunadamente Bueno pues De manera inmediata Personal de Protección Civil Arribó y trasladó De urgencias Al conductor De este camión Es un camión de color blanco Marcado con el número económico 02 Con placas de circulación XV4630-A Del estado de Veracruz El cual bueno Pues viajaba Con dirección a San Andrés Tuxtla Y perdió el control Y terminó Volcado Aquí a la altura De la localidad De Puerta Nueva Llantas para arriba Los vecinos Ya Como se conoce Haciendo actos de rapiña Ya se encuentran En el lugar Haciendo actos de rapiña Y sin embargo Los elementos De la policía municipal Ya se encuentran Abanderando el lugar Para no ocasionar Algún otro Accidente Asimismo se puede ver Ya el personal De bomberos Del cuerpo de bomberos Están tratando De que todo el diésel Que regó esta unidad Sea cubierta Sea cubierta El diésel Que está regando esta unidad Para que no Ocasione algún incendio Sin embargo Hay tráfico lento Nuevamente Sobre la carretera Federal 180 El tramo Carretera Federal 180 A la altura De la localidad Puerta Nueva Así que si viene Usted con dirección A San Andrés O si va De San Andrés A Santiago Pues extreme precauciones Ya que el tráfico Está bastante lento Sin embargo Pues se ha observado Que la lluvia Viene cayendo La lluvia Viene cayendo Hace unos momentos Que nos trasladamos A este punto Del polvorín Hacia San Andrés Un fuerte aguacero Y sin embargo Aquí todavía El asfalto Se encuentra seco Apenas está brisando Pero se espera Pues una fuerte lluvia Que caiga Sobre esta Principal carretera Y bueno Pues la lluvia No deja Que los Cuerpos de seguridad Y de rescate Realicen su trabajo Así que bueno Pues ya Pueden ustedes observar Hay tráfico lento Así que Pues tome Las precauciones Necesarias Y repito El conductor De la unidad Ya fue Ya fue trasladado A un hospital El conductor De la unidad Ya fue trasladado A un hospital Y Y bueno Hasta los Las personas Los Los vecinos Del lugar Ya están Metiéndose A la cabina De este Camión Para cometer Algún acto De rapiño Sin embargo Pues ya se encuentra Abanderado el lugar Tanto como por Personal de protección civil Así como también Por elementos De la policía Municipal Ya se encuentran En este lugar Quienes arribaron De manera inmediata Y sin embargo Pues ya Ya hace Hace unos momentos Que llegábamos Se observó Que la gente Ya estaba Cometiendo Los aptos De rapiño Repito Esto es sobre La carretera Federal 180 En el tramo San Andrés Santiago Tuxtla A la altura De la localidad De Puerta Nueva Perteneciente A San Andrés Tuxtla Veracruz Hay que tomar Precauciones La carretera En estos días Mucho terror Se ha cometido Y sin embargo Nosotros estamos Tratando de llevar La información Al momento Trabajar Para llevarles La información Al momento Que acontece La noticia Sin embargo Ya vamos a Dejar de transmitir Porque pues ya Ya el agua Ya viene más fuerte Y sin embargo Bueno pues Vamos a tratar De cubrirnos Toda la gente Que se puede observar Que está esperando Para cometer El acto De rapiña Bueno sin embargo Ya el lugar Ya se encuentra Ya se encuentran Elementos de la policía Municipal Así como también Elementos de la policía Estatal En el lugar Repito Esto es Un trailer Un trailer Que volcó Sobre la carretera Federal 180 En el tramo San Andrés Santiago Tuxtla A la altura De la localidad De Puerta Nueva Gracias a todas Las personas Que hacen posible Esta transmisión En vivo Y en directo Vamos a finalizar Amigos y amigas De SLT Noticias Que tenga usted Una excelente tarde Y recuerde Y recuerde Y recuerde que si va a salir No maneje Con el teléfono Observe bien a detalle La carretera Ya que También no se encuentra En buen estado Los baches Que a veces ocasionan Que las llantas Pierdan el equilibrio Y bueno Puedan salir De la carpeta De rodamiento Cuídese mucho Dios me los bendiga Y los saludos Su amigo Jared Trejo Como siempre Llevándose la información Al momento que Acontece la noticia Que tenga usted Una excelente tarde Gracias por ver el video Gracias por ver el video